Me da mucho gusto estar en Oaxaca, en este bello estado con mucha tradición histórica, cultural, es un estado emblemático, es como el corazón cultural de México y nos da muchísimo gusto estar de nuevo. Por último, iniciamos una gira el sábado por el Istmo, estuvimos supervisando las obras del Istmo desde Coatzacoalcos a Salina Cruz, ayer también supervisamos el avance en la rehabilitación de la refinería de Salina Cruz y supervisamos el camino que se está construyendo de Puerto Escondido a Oaxaca, que es una carretera moderna que va a ayudar a que el traslado de Oaxaca a la costa se pueda realizar en dos horas, dos horas y media, lo que ahora demanda de seis, siete horas. Hicimos esa supervisión siempre en compañía del gobernador Alejandro Murat, con el que llevamos, como es de dominio público, una muy buena relación. Estamos trabajando desde hace bastante tiempo, desde hace tres años, de manera coordinada. vamos a informar al pueblo de México desde Oaxaca y si les parece…